Bien, todo examen de graduación siempre tiene mucho trabajo, desde cuando uno inicia y es cinturón de color va teniendo instancias anuales, los chicos de color son siempre dos instancias anuales. En el caso de los cinturones negros, las instancias son más distanciadas unas de otras, tenemos nueve graduaciones en lo que son cinturones negros, y por lo tanto hay un promedio de cuatro a cinco años mínimo que transcurren de una graduación a la próxima, que en muchos casos se extiende mucho más. Yo en mi caso, bueno, arranqué de muy chiquitito haciendo taekwondo, estoy cumpliendo 25 años practicando siempre con mi instructor, con Fabio Aldani, y bueno, era una meta que se venía posponiendo desde antes de la pandemia, por diversos motivos la pandemia, y bueno, cuando reanudamos se había planteado que lo íbamos a hacer, se empezó a trabajar, son exámenes que tienen mucho contenido, un examen cuenta con todos los aspectos que engloba el taekwondo, la parte física, la parte técnica, la parte marcial, teórica, es algo muy completo y por lo tanto para llegar de la mejor manera es necesario agarrarlo con tiempo, como cualquier examen de jerarquía. Entonces lo planteamos así y se empezó a trabajar, y bueno, llegó el momento de tomarlo, había algunos chicos más de Esperanza y de Ceres, que bueno, que completaron la mesa, y como te comentaba, bueno, Fabio es el director de la asociación, y estaba Jorge Felipe como fiscalizador del examen también. Bien. ¿Este examen dónde se realizó? Se realizó en el gimnasio CEMAT de la localidad de Esperanza, que es perteneciente a Fabio Aldani. Bien. Y como bien me decías, hay nueve categorías de cinturón negro, y vos atravesaste la cuarta, ¿es así o estoy equivocándome? No, no, es correcto lo que vos decís, de las nueve graduaciones estoy en la cuarta, la realidad es que más avanzamos, son graduaciones que llevan más tiempo, los octavos y novenos danos son cargos honoríficos, también que lo recibe gente que trabaja intensivamente dentro de la federación, y bueno, son cargos muy altos, uno en lo personal tampoco es que tiene una ambición de ir con una vorágine capturando cinturones, sino que uno hace lo que le gusta, lo disfruta, en la medida que se puede, se van planteando estos objetivos, y bueno, muy feliz cuando se pueden lograr, y siempre destacando también que uno llega, pero no llega solo, siempre hay una escuela, un grupo de compañeros, de amigos, Fabricio es mi mano derecha, me acompaña en el día a día, y bueno, él como otros compañeros con los que compartimos entrenamiento, son parte de este objetivo. Y seguro también rescatar la constancia, porque bueno, 25 años dentro del deporte, y me imagino que vos te planteás seguir en el taekwondo durante muchísimos años más. Sí, uno cuando inicia era un chiquito, y bueno, va transcurriendo las distintas etapas de la vida dentro del taekwondo, primero de manera muy infantil, después se va abocando cada vez más, y una cosa va llevando a la otra, después en un momento uno empieza a dar clases, y bueno, van cambiando, en la vida del practicante van cambiando los momentos, y la manera también de vivir la actividad. ¡Gracias!